Natalia Duber, cordial saludo para ustedes y por supuesto para ustedes televidentes de Sonson TV Noticias. En los deportes del día de hoy queremos contarles que el municipio de Sonson fue epicentro de un gran certamen esta semana. Los Juegos Departamentales que tuvieron participación de los municipios de Bejorral, Nariño, Argelia y por supuesto Sonson. Con la participación de 350 atletas en cuatro modalidades deportivas, el municipio de Sonson acogió esta semana la fase regional de los Juegos Departamentales, donde además de los locales tuvieron participación los municipios de Nariño, Orgelia y Bejorral. Desde la Dirección de Deportes Municipal se hace un buen balance de estas justas, donde además de buen nivel deportivo se propició la integración subregional. La importancia es que por lo menos la gente tiene una forma de recrearse y divertirse, el tiempo libre por lo menos lo están disfrutando. Vemos que la gente viene a apoyar a sus equipos, nos acompañan de otros municipios, conocen nuestro municipio en el turismo. O sea, son muchos los balances, la economía en los restaurantes también es base en ese sentido. Este evento sirvió como plataforma para catapultar procesos deportivos, así lo expresa la delegación del municipio de Nariño. Bueno, el nivel deportivo que se muestra en estos juegos departamentales es un nivel alto. En el municipio de Nariño venimos trabajando con categorías muy inferiores a la que actualmente se manejan los departamentales, es categoría sub-21. Traemos jóvenes de 14, 15 y 16 años, con el fin de que podamos tener selecciones en 2, 3 años en estas categorías muy bien fogueadas. El balance es bueno en darle pues los agradecimientos al municipio de Sonsón por la atención, por el recibimiento y felicitarlos por este muy buen evento. El municipio de Sonsón clasificó en la mayoría de deportes a la fase regional de este torneo, que se disputará del 2 al 6 de noviembre en la Unión. Los que avanzaron fueron fútbol masculino, baloncesto y fútbol de salón en ambas ramas y fútbol sala en masculino.